Es para nosotros de verdad una enorme fortuna, el Auditorio Nacional es el escenario más importante de nuestro país, el más importante, el de más prestigio, el de más tradición, simplemente el más importante. Entonces regresar después de tantos años es de verdad un privilegio, un honor y compartir el escenario con Moenia es igualmente un honor. Que si me cambió la visión del matrimonio, sí, muchísimo. Ahora estoy convencida de que funciona y de que es maravilloso y de que cambian las cosas para bien, para mejor, por lo menos en mi caso. Y yo estoy absolutamente a favor de la unión de alma y de la unión del amor, como quiera que sea, como quiera que se represente. A nosotros siempre nos ha seguido muchísimo público gay y de mis mejores amigos son gays. Y pues simplemente son preferencias, ¿no? Yo los veo igual que yo, ¿no? Y son gente súper, súper prendida. Y la verdad nos encanta, nos encanta hacer conciertos para cualquier tipo de persona y qué bueno que se prendan todos nuestros amigos. Además de que como históricamente también la música electrónica siempre ha sido llamada de atención de la comunidad gay, ¿no? Hay varios autores, varias gente que han hecho música electrónica y que son gays. Entonces, digo, la verdad es que a nosotros lo vemos normal. O sea, te puedo decir que ni nos van ni nos ven porque siempre hemos estado ahí, siempre hemos ido a tocar en lugares de comunidades gays. Siempre nos entrevistan medios gays. Entonces, como que no hay en realidad una polémica o algo extra que decir.